Ya nos falta poco, juntos echamos pa'lante Progreso, esperanza y felicidad Vamos panameños pa' que lo bueno avance Ya viene el metro pa' tu ciudad Progreso, esperanza, para la familia y felicidad El metro de Panamá Ay, lo bueno avanza, echamos pa'lante de verdad El metro de Panamá Calidad de vida, con la familia y seguridad El metro de Panamá La línea 2, clotilista, aquí está el metro pa' tu ciudad El metro de Panamá Ay, más cerca de todo, bien rápido llegarás El metro de Panamá Calidad de tiempo, con tu familia el metro te va a dar El metro de Panamá Echamos pa'lante, con la línea 2 que va a llegar El metro de Panamá Consorcio Línea 2